El Consejo Gremial y Empresarial de Nariño adelanta encuentros con las autoridades de pasto para determinar acciones con miras a la reactivación económica y social. El Consejo Gremial y Empresarial de Nariño adelanta encuentros con varios sectores políticos, sociales y empresariales. Varias actividades encaminan con miras a la época de fin e inicio de año. Tuvimos una reunión con el señor alcalde y con su gabinete. Pudimos hacer la presentación formal del Consejo Gremial y Empresarial de Nariño y de igual manera él tuvo la gentileza y la deferencia de explicarnos junto con su gabinete las actividades que están llevando a cabo a todo nivel. O sea, temas de seguridad, el tema de carnaval, el tema de cómo se está manejando la vacunación para la pandemia, todo el tema de infraestructura para que el Consejo pudiese revisar algunos temas y unir fuerzas lógicamente con nuestro alcalde. De la misma forma hablamos de llevar algunos temas la semana entrante al gobierno central a donde estaremos en compañía de nuestro gobernador y del Consejo Gremial Empresarial. El nuevo ente gremial busca en conjunto trabajar con las autoridades civiles en especial para apuntarle a una reactivación económica integral. Muchísimas acciones tenemos que articular, tenemos todo programado, vemos que tanto la gobernación como la alcaldía están trabajando mancomunadamente y el Consejo también ve las líneas totalmente afines a lo que queremos hacer. El Consejo Gremial Empresarial de Nariño busca encuentros con varios gremios y sectores del departamento de Nariño en Ipiales y Tumaco. Con el Consejo, con la Cámara de Ipiales ya está totalmente definido, nosotros ya nos reunimos con la doctora Jamie Tumal y con ella ya hicimos totalmente el proceso para el ingreso al Consejo Gremial Empresarial y con Tumaco estamos todavía en ese proceso. Otro de los puntos a tratar de la vacunación en todos los niveles y sectores para que en la última época del año se alcance la inmunidad de rebaño.